La vida de nuestro amor Alguna vez fue real Pero ahora solo un recuerdo Que miro hacia atrás La realidad actualmente es real No era destinado Aún debería dejarte Parable No era saludable Fue dolorosa No era lo que parecía Fue una fantasía No era lo que parecía Fue una fantasía Nuestro tiempo ya ha terminado No hay vuelta atrás al pasado Lo que empezó rápido se acabó No duró esta relación Esta traición me dejó exilada Tus miles de acciones me dejaron rechazada Tus palabras abusaron de mi corazón Pero te conocí por una razón La realidad actualmente es ría Aún debería dejarte No era saludable No era saludable No era lo que parecía Una fantasía Aunque fuera por una temporada Si estaba enamorada Si estaba enamorada Era una fantasía Que por fin llegó al final Te quise en mi vida Para siempre Sigues amando de mí Con nuestra gente Sigues viviendo en mi mente Las memorias de ti En la frente Ya no quiero estar aquí Cada día pienso en ti Porque me tratas así Solo quiero ser feliz La realidad actualmente es ría No era destinado Aún debería dejarte Pararte No era saludable Recuerdo lo que parecía Fue una fantasía 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video